De inmediato, una treinta y nueve, también estamos en Facebook, estamos en Blu Radio Colombia. Señora Ministra de Educación, Ministra María Victoria Angulo, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Un saludo a usted y a todas las personas que están acá. Perdón, ya activé acá el micrófono. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando. Ministra, a esta hora la ven y la escuchan miles de padres de familia en todo el país que no tienen tal vez claro qué va a pasar a partir del primero de agosto con las clases de sus hijos. ¿Qué va a pasar, Ministra? Bueno, muy oportuna la pregunta, Ricardo. Recordar que nosotros hemos... Ahora sí se escucha, es que solo una pregunta técnica, Ricardo, para poder conversar. Es que inmediatamente me apagan el micrófono de parte de ustedes, entonces lo mantenemos encendido o cómo lo manejamos. No, vamos a mantener apagado el micrófono del computador y vamos a tener el audio a través de la llamada telefónica. Perfecto, perfecto, Ricardo. Gracias. Nos decía, Ministra. Bueno, les decía que es una pregunta muy importante para aclarar. Nosotros llevamos en estudio en casa todos estos meses, así vamos a continuar junio y julio. Y el mes de agosto, Ricardo, no se ha mencionado como si fuera un límite para que a partir de ello todo el sistema tenga que reactivarse. El mes de agosto se señaló para tener los recursos, los lineamientos, los protocolos de bioseguridad y que ya cada entidad territorial, Ricardo, escuchando maestros, comunidad educativa, padres de familia, vaya tomando las decisiones del caso. Sobre todo con mucha relación con respecto a la información de MinSalud, de las Secretarías de Salud sobre la evolución de la pandemia. En los lineamientos que van a quedar colgados esta tarde, Ricardo, es un lineamiento con 12 anexos. Aparecen todos los detalles para quien continúe en estudio en casa y para el momento en que decidan iniciar el proceso de alternancia. Vienen detalles de temas de alimentación escolar, transporte escolar, proceso de evaluación, cómo estar en contacto con los padres en este momento, cómo avanzar pedagógicamente, dependiendo si estamos hablando de primera infancia o educación preescolar y básica. Así que darles toda esa tranquilidad, Ricardo. Yo creo que ha habido mucha desinformación y en este momento los papás necesitan tener claridades, tener confianza y saber que no hay ninguna medida que obligue a su hijo o que desconozca las realidades del contexto, sino que queremos como sistema estar preparados para poder trabajar en estudio en casa y en el momento indicado tener todos los protocolos para poder abordar alternancia. Ministra, ¿esto implica o quiere decir que la misma situación, en el mismo protocolo que se ha implementado por el presidente Iván Duque, por ejemplo, siendo muy distinto, pero lo traigo a manera de ejemplo para explicarlo, lo mismo que se ha hecho, por ejemplo, en la reapertura de sectores de la economía, por ejemplo, de centros comerciales, ¿se va a dar en el caso de los colegios, en el sentido de que serán los alcaldes quienes tengan la última palabra? De acuerdo, son las autoridades locales y pues la comparación cabe en la medida en que la información de salud es clave, pero obviamente en el caso de educación son muchas más variables, Ricardo, tenemos que mirar las evoluciones del sector salud, todos los temas incluso de transporte, decidir el debido momento y como sistema tener las posibilidades, porque mire que muchos padres de familia preguntan, bueno, si por razones de salud o por decisión de los padres mi hijo quiere continuar en estudio en casa, lo puede hacer, pues contarles que el sistema va a tener justamente esa flexibilidad. Y es muy distinta la dinámica que usted ve en una ciudad como Bogotá, Cali, Medellín, a lo que usted puede ver hoy en un municipio de la ruralidad, no COVID, donde también analizarán el momento donde sea pertinente regresar bajo modalidad de alternancia. Pero entonces, ¿debe quedar claro que no será obligatorio enviar a los hijos, a los niños, a los muchachos al colegio? ¿Podrían tener la opción de seguir haciendo su estudio desde casa durante este año al menos? De acuerdo, Ricardo, para que ellos pasen a la modalidad cuando se decida de alternancia, hay que tener el consentimiento de los padres, toda la información relacionada además del núcleo familiar, que va a ser tan importante para conocer condiciones de salud, no solo del niño, sino del núcleo familiar. Claro. Ministra, ¿en estos casos los colegios están en la obligación de tener implementado un sistema de estudio en casa robusto para aquellos papás que decidan que los niños no van a la clase presencial lo puedan hacer de la mejor manera estando en casa? La primera parte de los lineamientos viene con todas las definiciones de estudio en casa. Ricardo, sabemos que ha sido retador porque no todo el país tiene el mismo nivel de conectividad y usted no puede llegar con los mismos recursos a la zona rural y urbana. Pero allí recogemos lo que ya en estos meses hemos puesto a disposición, Ricardo, que es la plataforma Aprender Digital, el canal 321 de Eduacción, el canal Mi Señal, que va enlazado con todos los canales regionales, más de 1.200 emisoras comunitarias, las guías, textos y materiales impresos y el proyecto también Contacto Maestro, que genera oportunidades de formación y de comunicación con los maestros para abordar estos desafíos cuando estamos hablando, por ejemplo, de la modalidad estudio en casa. Sí, tengo muchísimas preguntas. Ya tenemos 500 personas conectadas hoy sábado, sábado en medio del puente festivo, pero usted sabe, Ministra, que este tema nos tiene a todos muy, muy pensativos y muy reflexivos sobre lo que va a pasar con nuestros hijos. Antes de las preguntas de los oyentes, que son muchas y puntuales, Ministra, quiero formularle una adicional. ¿Qué va a pasar con los jardines infantiles? Porque si bien con los niños un poquito más grandes es complejo tener un proceso de formación a través de un computador, cuando los niños tienen 2, 3, 4 años, pues es aún más complicado porque no tienen la misma atención, porque tal vez requieren un trabajo mucho más personalizado y dedicado y a veces se dificulta a través de la pantalla, a través del computador. ¿Qué dice el alineamiento sobre los más pequeños? Bueno, hay justamente un anexo muy detallado para todos los temas de primera infancia. Ricardo fue construido con el ICBF, con la Consejería de Niñez, Infancia y Adolescencia. Sobre las fechas, Ricardo, lo que diga la entidad territorial y cuando nosotros miramos sistema educativo, pues estamos hablando de jardines y también estamos hablando de colegios públicos y privados. Siempre nos hacen la pregunta sobre los más pequeños, porque allí sí que hay que redoblar esfuerzos incluso con materiales, con contenidos que sean cercanos a ellos para hablar de temas de cuidado y de protección, que no son sencillos sobre todo a estas edades. En los ejemplos que se han dado cuando se inician procesos de alternancia, donde se devuelve gradualmente, pues inicialmente los cursos que retornan son los jóvenes más grandes de la institución educativa y se va mirando el proceso gradualmente. Para jardines adicionalmente, recordemos en este espacio, Ricardo y colegios privados, comienza a funcionar la semana entrante la línea del Fondo Solidario para la Educación. Creo que es una información que también es interesante para los padres que están conectados. Esa línea permite hablar de un crédito, Ricardo, pero es un crédito condonable. Es como si usted estuviera hablando de un subsidio. ¿Es condonable en qué porcentaje? Si el padre es de estratos 1 y 2, será condonable el 100%. Si el padre es de estrato 3, condonable el 80%. Si el padre es de estrato 4, condonable el 50%. Tiene recursos para asumir pensiones por seis meses. Tiene un periodo de gracia donde no hay que pagar nada de 18 meses. Y como usted ve, pues la gran parte del crédito realmente se va a transformar en un subsidio porque va a ser condonable con una condición, Ricardo, que los niños y los jóvenes sigan en el sistema educativo. Esa es la condición para la condonación. Nos habla justamente uno de los oyentes en Facebook Live sobre esa preocupación, ministra, y dice y va a empezar una deserción escolar muy grande. ¿Tienen ustedes cálculos de cuál podría ser esa deserción y qué hacer para evitar que eso ocurra? ¿Para evitar que los niños, sobre todo que están en condiciones más vulnerables, terminen abandonando el colegio, el estudio y empiecen a engrosar las listas que no queremos de personas que no terminan su escolaridad? Muy buena pregunta, Ricardo, porque normalmente cuando hemos hablado en los medios solo se habla del tema del temor y la inquietud de los padres a que regresen al colegio, pero poco se habla de la deserción. Y esto es muy importante y por eso yo creo que los lineamientos que estamos compartiendo, Ricardo, le dan herramientas a todas las regiones. Usted sabe que nosotros en varios departamentos tenemos, por ejemplo, residencias estudiantiles. Son jóvenes que normalmente permanecen allí 11 meses y tienen allí todo el apoyo alimentario, psicosocial, porque sus casos están muy distanciadas del lugar de la institución educativa. Tenemos para ellos también un lineamiento especial y al padre decirle que aquí tenemos que por eso actuar en equipo, Ricardo. Evidentemente hay temores, tenemos que por eso dar la información, ponerla sobre la mesa, tener el consentimiento de los padres, pero prever distintos mecanismos con educación en casa y cuando se decida el proceso de alternancia para que los niños y jóvenes no estén fuera del sistema educativo. Yo eso lo quisiera resaltar mucho y usted ha dicho cuando me planteaba la pregunta todos los efectos que eso puede tener en los niños y en los jóvenes. ¿Cómo está previsto el modelo de alternancia, ministra? Cuando el alcalde de la ciudad o del municipio diga estamos listos, ya controlamos la pandemia y los colegios están preparados, ¿cómo está previsto desde el gobierno nacional? ¿Cuáles son los lineamientos? Son 12 anexos, Ricardo los mencionaba antes, pero rápidamente le doy aquí los nombres de algunos de ellos. Hay sobre alimentación escolar, hay sobre transporte escolar, sobre organización en la escuela, protocolos para los maestros, personal administrativo y personal de apoyo en la institución educativa, protocolos cuando se detecta un caso, cómo generar el mecanismo, protocolos para la atención en salud, no solamente para temas asociados a COVID, sino para temas como infección respiratoria aguda y otras sintomatologías que están presentes normalmente en un escenario educativo. Tenemos también el protocolo para educación rural y residencias escolares para en el Sistema Nacional de Convivencia detectar cuáles pueden ser amenazas que está sufriendo el niño o el joven en el entorno y poderlos acompañar en materia de convivencia y seguridad. También están los protocolos en materia de bioseguridad, específicamente que tiene que ver la adquisición del tapabocas, los detalles del proceso de desinfección, el proceso de ingreso a la institución, las planillas donde le dan a usted el reporte, no solamente de los niños que están, sino que usted pueda hacer seguimiento a temas como ausentismo, que le dejan ver que algo puede estar pasando en el hogar y algo puede estar pasando con la salud de esa familia. Protocolos también para la familia, sobre todo para tener información muy fluida de parte y parte y recuerda siempre el documento, tener el consentimiento de los padres de familia para el momento donde se toma la decisión de iniciar el proceso de alternancia. Sí, ¿hay alguna definición del protocolo sobre el porcentaje de niños o de jóvenes que deben estar en cada aula? Sí, señor, más que el porcentaje exacto, es un anexo sobre organización escolar y en eso usted tiene que tener en cuenta el tamaño de la infraestructura física, el tamaño de los salones, el número total de alumnos, si tiene una o dos jornadas, ¿para qué, Ricardo? Para establecer horarios, el tamaño de los grupos y lograr que usted pueda comenzar gradualmente a tener escenarios de presencialidad, pero preservando todos los temas de distanciamiento social que son tan importantes. Sí, pero ¿quién define cuántos niños van a tomar la clase en el salón y cuántos van a tener su clase a través del computador o desde la casa, ministra? Recuerde que cuando inicia alternancia, Ricardo, todos van a tener la posibilidad de tener la combinación, no es que uno sí la tenga ni otro no, justamente por eso durante la semana se definirán jornadas. Esta propuesta la hacen los rectores y los directivos a los secretarios de educación quienes miran el modelo en conjunto y les van haciendo recomendaciones, como usted lo ha dicho, en el momento en que sea adecuado, cuando la entidad territorial pues ya vea que los indicadores de salud se lo permiten. ¿Hay recomendaciones en esos lineamientos, ministra, de cómo garantizar el distanciamiento social en las aulas y en los espacios comunes? Sí, señor, están para espacios académicos, están para el momento de recreo o descanso, están también para los espacios para temas de alimentación y recomendaciones en materia de educación física, de ejercicio, que por el momento no son de trabajo grupal, como siempre lo ha explicado el ministro del deporte, sino que permiten que el joven o el niño tenga actividad física, pero todavía no en grupo, porque para hacerla en grupo usted tendría que tener mínimo cinco metros de distancia entre uno y otro, entonces se hacen todos esos detalles y esas recomendaciones. Sí. ¿Podría anticiparnos algunos detalles de cómo funciona, de cómo son esas recomendaciones, ministra? Pues, Ricardo, son los lineamientos que darán pie a que cada entidad territorial elabore su protocolo. Sí. Como le digo, son doce anexos, pasa por temas de primera infancia, alimentación escolar, transporte escolar, relación con los padres de familia, todo el papel y el cuidado y el protocolo también, Ricardo, para maestros y administrativos, toda la relación de comunicación con los padres de familia y cuidado con el Sistema Nacional de Convivencia, así que yo creo que hay como todo el panorama completo de variables que tienen que ser analizados y ahora, pues, el trabajo es comenzar detalle por detalle a materializarlo en cada una de las entidades territoriales. Como usted ve, Ricardo, esto toma tiempo, por eso es importante comenzar a prepararnos para tener todos los elementos para que cuando cada entidad territorial vea que hay las posibilidades, pues, no parta de cero, sino ya cuente no solamente con el apoyo de recursos que va a dar el Ministerio de Educación gracias a recursos del Ministerio de Hacienda, sino que cuenten ya con los detalles como los que usted me está preguntando por colegio, por institución. Sí, señora. Ministra, le hago una pregunta adicional y ya voy con la de los oyentes. ¿Qué va a pasar con la calidad de la formación? Porque hay un gran debate en el mundo, de hecho, sobre la diferencia que existe entre el aprendizaje que tienen los niños y los jóvenes en colegio, en jardín, en universidad, con una clase a través de un computador, a través de Zoom o a través de Meet o a través de la aplicación que sea, frente a la diferencia que plantea una clase presencial. Obviamente, todos nos estamos adaptando a la nueva realidad, pero ¿tienen algún cálculo, algún estudio de lo que sea en cuanto a calidad de la formación en este nuevo escenario? Mire, a nivel internacional son dos variables las que salen sobre la mesa, las que se ponen sobre la mesa. Primero, deserción escolar y la otra, todos los rezagos en materia de aprendizaje escolar. Y tenemos que entender, Ricardo, que este es un año particular. ¿Por qué se lo digo? Porque, obviamente, como usted bien ha señalado, se han hecho esfuerzos de parte de la familia, los profesores, todo el mundo tratando de generar un ambiente que claramente no es exactamente igual al ambiente presencial. Y entonces, el reto este segundo semestre, Ricardo, no importando en la modalidad en la que cada entidad territorial vaya estando acorde al estado de la pandemia, desarrollamos con el ICSES y lo vamos a comenzar a implementar a través del mes de septiembre un sistema de información que le permita a los maestros y a los papás entender dónde están esos baches de aprendizaje. No solamente para poder cerrar el año 2020, sino va a ser muy clave en el empalme, Ricardo, entre 2020 y 2021, porque si bien el niño o el joven pasan de nivel, es muy importante saber en qué tenemos que reforzar. Eso y deserción son los temas que están trabajando a nivel internacional. Usted me mencionaba ya deserción, incluso en temas de búsqueda activa, porque cuando ya el ente territorial o si estamos hablando por ejemplo de un municipio no COVID decida que va a iniciar presencialidad, pues es clave saber por qué se han retirado los niños, dónde están, cuáles son las razones y trabajar muy de la mano con el DPS, el Departamento de la Prosperidad Social, tanto con programas como con familias en acción y otros programas de transferencias condicionadas para apoyar esas familias. Sabemos que la situación económica no es fácil, que han tenido un impacto y que no puede actuar educación sola, sino tiene que actuar de la mano con Prosperidad Social para lograr que esta tasa se reduzca. Ministra, hoy con las preguntas de los oyentes, Juan Salamanca dice, ¿habrá una disminución en las tarifas de las matrículas y las pensiones para aquellos padres que decidan que los niños no van presencialmente, sino que harán clases de la casa? Bueno, tres respuestas para el papá que nos está preguntando, recordando, Ricardo, que sector privado, que me imagino es del colegio que él nos pregunta, se rige por derecho privado, pero ¿qué pronunciamientos ha hecho la Corte Constitucional y qué claridad es importante dar? Primero, ¿qué servicios no causados? Llámese transporte escolar o alimentación escolar, si no se causan, pues no se pagan. Sabemos que los papás firman unos contratos al inicio de cada año escolar que tienen unas condiciones. Ayer yo también aprovechaba en una entrevista para dar las claridades y para invitar sobre todo a que los colegios encuentren las mejores formas, Ricardo, de hacer acuerdos de pago y no retener las notas ni los certificados. Esta información es clave para cada niño, fue mi invitación ayer en otro medio de comunicación que un papá me hacía esta pregunta y lograr acuerdos de pago y cuando yo hablaba de acuerdos de pago pues recordaba una información que ya le mencioné a usted hace unos minutos y es la línea que comienza a operar a partir de la semana entrante para apoyar a padres de familia y contarles también a los padres que dentro de las líneas de apoyo del gobierno han ido directamente a jardines y colegios. ¿Por qué cuento esto, Ricardo? Porque usted esperaría que haya un esquema de corresponsabilidad. Si el gobierno le ayuda a las instituciones y a los jardines y también le da una mano a los papás pues también digamos invocar o poner sobre la mesa lo importante que es como ha pasado en varios planteles educativos pues lograr una corresponsabilidad que también haya un acuerdo de la institución educativa para entender la situación en la que están las familias colombianas en muchas regiones del país. Nos preguntan dos oyentes y son muchos más ¿en dónde podemos conseguir la información sobre los créditos condonables y en dónde podremos conseguir los lineamientos? Preguntan los papás esa base que va a ser fundamental para saber cómo se puede regresar eventualmente a la clase presencial ministra. Bueno, muy bien hoy en la tarde lo podrán encontrar en la página del Ministerio de Educación Ricardo sacaremos un corto comunicado que da la síntesis de qué contiene y pueden encontrar allí el documento guía y los 12 anexos que les he mencionado con los detalles y están para conocimiento obviamente de toda la comunidad educativa. Sobre el Fondo Solidario para la Educación que es manejado operado por el ICTEX donde está la línea de crédito condonable para padres de familia esperamos a partir del 20 de junio Ricardo ya hicimos los traslados presupuestales ya se suscribieron los lineamientos técnicos de esa línea yo lo contaba en el Congreso en un debate justamente ayer que me preguntaban si ya habíamos logrado ponerlo en marcha y la semana entrante estaría vamos a darle mucha divulgación por la página del Ministerio de Educación de las Secretarías de Educación y de ICTEX y una línea de atención telefónica para acercarnos al ciudadano y poder explicarle al padre cómo funciona cómo serán los reportes que cada colegio nos pasará de los padres que solicitan el requerimiento y cuáles son los pasos a seguir. Ministra nos preguntan qué va a pasar con las universidades ¿aplican el mismo protocolo los mismos lineamientos? No Ricardo para universidades también hay lineamientos pero comprenderá que el alcance es distinto al hablar de primera infancia siempre escolar y básica estos quedaron contenidos Ricardo en la directiva 13 la directiva 13 del 2020 la publicamos hace 10 días tienen todos los temas también de bioseguridad de organización de la institución en este caso de la institución universitaria horarios y demás y cada una de las instituciones de educación superior está trabajando Ricardo en los protocolos recuerden que en los meses de junio y julio ya las universidades activaron lo que es la línea de laboratorios y prácticas Ministra nos pregunta Geraldine Parra ¿qué pasará con las personas que se graduaban este año? Bueno las personas que se gradúan este año se van a graduar Ricardo y aprovecho para pues compartir como lo hemos hecho con varios padres de familia que para los jóvenes de calendario B durante esta semana al final de la semana haremos un programa muy especial Ricardo de homenaje a los bachilleres y a sus familias sabemos que los formatos cambiaron que la mayor ilusión normalmente es del graduando y de la familia pues es ese momento donde ven culminada esta etapa de iniciar todos sus anhelos de educación superior y sabemos que eso ha afectado emocionalmente a los jóvenes a los papás por esa razón con el presidente definimos hacer un evento muy bonito sobre todo muy sentido que pueda reconocer todos los colegios Ricardo y los jóvenes son más de 12.000 para darle el dato 12.000 bachilleres los que se están graduando ahorita de calendario B y tendremos al final del año pues los graduados de calendario A Sí Ministra otra pregunta que nos hacen los oyentes ¿de quién sería la responsabilidad o quién o quién asumiría costos por ejemplo de la prueba del coronavirus en caso de que un niño resulte contagiado con el COVID-19? Bueno dentro del sistema público Ricardo de colegios públicos que son el 85% del sistema están todos los recursos para apoyar a las secretarías para poder no solamente comprar todos los elementos de bioseguridad sino poder realizar todas las pruebas y recordar Ricardo que pues es muy importante cuando ya se toma la decisión de iniciar un modelo de alternancia contar con el consentimiento de los padres para que esa decisión sea una decisión acordada pues entre ellos y la institución educativa Claro Ministra otra pregunta ¿qué va a pasar con las pruebas del ICFES o pruebas AVER? Bueno muy bien recordemos que pruebas AVER tenemos las pruebas AVER de grado 11 que supongo que es las que el oyente nos está preguntando pero también hay AVER PRO Ricardo que son las que presentan en educación superior entonces le cuento que ahorita en julio en la tercera semana de julio se va a realizar por primera vez en Colombia las pruebas AVER TIT para técnicos y tecnólogos y va a ser 100% virtual justamente para seguir guardando todas las medidas de cuidado y distanciamiento social pero no interrumpir el tránsito de los jóvenes de técnica y tecnológica que necesitan presentar esta prueba para graduarse con los estudiantes de grado 11 como usted sabe emitimos un decreto ley que flexibilizaba durante este año y durante el primer semestre del año entrante que la prueba como tal no fuera requisito para la admisión usted ha visto que muchos de los jóvenes que ya terminaron calendario B hicieron un proceso de admisión a las universidades cada una definió los requisitos las pruebas se van a presentar como lo decíamos en el decreto se harán Ricardo durante el segundo semestre comprenderán que también dependerá de la evolución de la pandemia y de cómo estén las condiciones para hacer la convocatoria y que cuando la hagamos dependiendo si es calendario B y calendario A contemos con los espacios y con todas las normas de biosecuridad para que en este caso que esta prueba es presencial pues los jóvenes la puedan presentar bueno no tengo mucho tiempo más pero le voy a hacer tres preguntas ministra los derechos de grado de las universidades tienen algún tipo de control ahora que no habrá ceremonias presenciales sino virtuales hay muchas quejas seguramente se habrá enterado ministra de las quejas sí señor sí señor ahí diría dos observaciones la primera pues recordar la autonomía universitaria Ricardo que usted la conoce muy bien ellos definen sus tarifas y sus temas pero el llamado que siempre hemos hecho tanto el viceministro y yo en los distintos espacios es hacer los ajustes del caso Ricardo porque obviamente los grados no tienen las mismas características que tenían pues los grados bajo un modelo modelo presencial todos ellos han sido de forma virtual entonces esa también es una invitación bien importante a las instituciones de educación superior yo creo que esta pandemia a todos nos tiene que invitar a entender el contexto y a poner lo mejor que podamos para pues hacer un esquema que permita que los jóvenes se gradúen continúen en el proceso educativo etcétera Michael Sánchez pregunta cómo se tiene previsto el regreso de carreras que tienen que ver con medicina si las prácticas pueden implicar riesgo para ellos mire muy pertinente la pregunta de Michael porque en la directiva 13 se sacaron las generalidades para activar laboratorios y prácticas pero vamos a responder con mucho detalle una comunicación que nos hizo ASCOFAME la asociación de facultades de medicina al igual que distintas universidades la hemos construido con salud para que haya clara información de cuáles son los protocolos para sector salud y para las actividades de práctica Ricardo yo espero que esa también esté ya la semana entrante que esa es más detallada para el sector salud John Cleveland pregunta cómo va a ser el distanciamiento social en las rutas escolares bueno en uno de los anexos que les menciono de los lineamientos en uno está transporte escolar ahí nos habla no solamente la desinfección y limpieza del vehículo sino de los espacios que tiene que ver con cada uno de los niños el uso del tapabocas la toma previa de temperatura tener la plantilla y el control exactamente de quiénes son los niños que asisten a la ruta para poder hacer el respectivo seguimiento al interior de la institución y una invitación a que la ruta o los desplazamientos se minimicen al máximo es decir que sea casa institución educativa y poder pues dar la garantía y la información pertinente a los padres de estos desplazamientos la nueva normalidad ministra va a llevar a que todos los estudiantes reciban clases presenciales en caso de que vuelvan a las aulas con tapabocas pues usted sabe Ricardo que el tema del tapabocas lo ha mencionado la organización mundial de la salud es un elemento que nos va a acompañar pues un tiempo largo hasta que haya la total tranquilidad o claridad de que usted tiene pues controlado el manejo del virus que estamos trabajando que estamos viviendo que es COVID-19 así que por el momento usted ha visto que la organización mundial de la salud va actualizando pues sus observaciones o le va dando o reivindicando la importancia recuerde usted cuando inició el tema del uso del tapabocas y luego hicieron la claridad de que todos lo debemos usar en todos los espacios así que por ahora y mientras las autoridades de salud no digan lo contrario será un elemento muy importante para cualquier encuentro que usted tenga presencialmente tal vez decir por ahora ministra los niños y los jóvenes tendrán que regresar a clases en caso de que se logren los protocolos y acuerdos con los alcaldes y todo lo demás con tapabocas digamos que ese va a ser un cambio que también veremos en los colegios de acuerdo para ellos y también para los maestros para los administrativos para todos los que están en el día a día del escenario educativo ministra María Victoria Angulo muchísimas gracias por haber compartido esta media hora con los oyentes hoy sábado en el radar en Blu Radio en Blu Radio punto com y en Facebook usted entenderá la gente sigue haciendo preguntas son muchas muchas pero creo que hemos podido suministrar las líneas gruesas de lo que viene ahora no es obligatorio el padre tiene que firmar un consentimiento puede seguir si no quiere o considera que no están dadas las condiciones de manera virtual o desde casa tomando las clases y debe generarse un protocolo fundamental que tiene como base la autorización de los alcaldes los alcaldes darán vía libre sobre cuando pueden o no regresar los niños y los jóvenes a clases yo creo que ya bueno y esta tarde se publican los 12 protocolos los lineamientos fundamentales para que con base en ellos se pueda empezar a trabajar de una forma mucho más detallada ese regreso a clases en caso de que se pueda hacer pero no es obligatorio no es obligatorio y creo que ese mensaje es muy importante tenerlo aquí y dejarlo claro ministra gracias un feliz sábado y estamos pendientes para un nuevo encuentro con los oyentes de Blu Radio muchas gracias Ricardo por la oportunidad y un saludo a todos quienes estuvieron interactuando en este espacio muy amables vienen las noticias y luego vienen Mascotas Blue usted está en El Radar en Blu Radio Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y Blu Radio punto com porque la verdad es de todos